Ante las diferentes quejas que llegan a la redacción de En su Derecho sobre la falta del vital líquido en colonias y delegaciones del municipio del Salto, acudimos con el presidente municipal Marcos Godínez para conocer la postura del ayuntamiento en dicho tema. En este momento hemos tenido muchos problemas con las bombas, con los pozos, estamos dándoles mantenimiento, es cierto que en algunas colonias hemos tenido desabasto de agua, pero estamos trabajando para solucionarlo. En algunas colonias habremos de construir nuevos pozos, claro esto con la anuencia de la Comisión Nacional del Agua, que ellos nos indiquen en qué parte del acuífero sí se puede explotar. Es un problema que sí tenemos, es un problema que ha arrastrado el salto, no de esta administración, que ya tiene muchas administraciones, por el propio crecimiento del municipio. Colonias que sufren por el desabasto de agua son Las Pintitas, San José del XV, El Terrero, El XIII, Jardines del Castillo y Parques del Castillo, por mencionar algunas. Ante esto, y con el temporal de esteaje a días, el Edil Saltense menciona que los ciudadanos no tienen que preocuparse, ya que el líquido se brindará en medida de lo posible. Estamos eficientando los sistemas, te hablo de que se perdía muchísima agua en la distribución por el tema de fugas, te hablo de que a algunos pozos les hacía falta mantenimiento, que se los hemos estado dando. Algunas colonias sí se quedaron sin agua tres o cuatro días, pero por el propio mantenimiento que se les está dando a los pozos y a las redes, también se les sensibilizó a la gente. Entonces, estamos trabajando, sí tenemos agua, a excepción de algunas colonias donde vamos a tener que perforar nuevos pozos, y bueno, vamos a darle muy duro, no nos tiene que pegar tanto el estiaje, porque es uno de los principales proyectos de esta administración. Sobre las colonias donde se cavarán pozos para brindar el servicio de agua, Marcos Godínez, primer Edil del Salto, menciona que estas serán dotadas por pipas, pues pueden ser solicitadas por los ciudadanos en caso de que estas no lleguen a sus colonias. Lo que pasa es que se va a seguir surtiendo a medida de las posibilidades, y una vez que queden ya los pozos, bueno, se va a incrementar el servicio. No se está cerrando un pozo para abrir otro, la opción es crear más fuentes de abastecimiento de agua. ¿Pero hay alternativa de que la ciudadanía solicite las pipas y de repente... Ah, claro que sí. Las pipas están a la disposición de la gente, de hecho se está trabajando mucho con pipas, que no es lo ideal, pero en este momento estamos surtiendo muchas colonias con pipas. El Edil Saltén se manda este mensaje a la ciudadanía con relación a la falta de líquido en sus colonias. Que este gobierno va a trabajar para que eso no pase. Sé que son problemas añejos, se sabía cuando asumí este encargo que había esos problemas, desde el primer día hemos estado trabajando, había muchas colonias donde teníamos esos problemas, que hoy ya no los tenemos, y vamos a seguir para que todo el municipio deje de tener esos problemas. Puede estar segura la gente de que este gobierno va a trabajar para solucionar el problema del agua. Con imágenes de Irving González, Pablo Toledo López, en su derecho.